Y termina su sexenio y yo me voy con la duda, porque sigo sin saber quién fue y por qué, pero con la duda, y se la dejo como pregunta, a un amigo se le dispara a la cabeza. Y tratas de implicar a López Obrador. No te descompongas. No, Ciro, no, no, esas son payasadas. Ciro Gómez Leiva y Joaquín López Dórigas se tiran al piso para victimizarse después de pasar seis años denostando y calumniando al presidente Andrés Manuel López Obrador. Y por cierto, presidente, hoy es la primera vez que me preocupa usted cuando dice que se enojó mucho conmigo. Por un comentario que hice de sus youtuberos, que gritaron eso, no, no, le está con López Obrador. Sí, presidente, me preocupa. Y más que por mí, que a mí, pues, ya le digo, yo tengo la piel así de elefante. Por mi familia, que usted diga que está enojado, que lo enojé mucho. ¿Por qué? Porque un presidente enojado es capaz de muchas cosas. La falta de Chayote está cobrando factura en el bajo mundo de Lampa del Periodismo. Hola, soy Deniz, Deniz de S, Deniz de S. Y este video es especial porque me acaban de despedir de mi trabajo, de TeleRisa, donde estuve por más de cien años comentando que en pocas palabras me dijeron, López Obrador te quiere fuera de este programa. Ese es el gobierno que ustedes escogieron. Nosotros ya les habíamos quitado las cadenas a ustedes, las pulseras, los anillos, los relojes. Me dijeron, ¿sabe orar? Y le dije, sí, pues órale, chingas. Así me dijeron, TeleRisa. Silenciar esta voz, señor López Obrador, es muy difícil, ya que tengo mucha credibilidad. No me estés hablando, no me estés hablando, estoy en una entrevista. Perdón, es que es mi otra personalidad. Ese cerdo que ven ahí es el que está comiendo en el Junán con los vinos más caros, dándose una vida de marqués. Y yo protesto porque es un ser humano que es una mierda y es un hipócrita. ¿Quieres que haga? No te puedo pagar. Hijo de la chingada. Bueno, nada más les voy a platicar algo rapidísimo, ya hablando de pagar. Estamos jodidísimos otra vez de lana. Todavía no queremos llegar al grado de pedirles su aportación como el año pasado. Pero terminó la elección y nos mandaron al carajo dos patrocinadores. Muy decepcionados, muy tristes. Y entonces no saben cómo sufrimos de lana. Déjeme agradecerle puntualmente a Sergio Sarmiento y a Genaro Lozano el hecho de habernos acompañado aquí en esta mesa. Durante años. Y cuando no tienes información, también como medio de comunicación, pues especulas. ¿Qué es lo que pasó también cuando Ana Augusto López... A ver, déjame diseñarme ahí. Acaba de decir, como medio de comunicación especulas. No, yo no estoy de acuerdo. Va a ser la voz. Será posible la anulación de las elecciones. Ya tenemos todos los argumentos y la semana que entra, estoy seguro, Ese va a ser el tema que tú y yo estaremos diciéndole a todo México. Anulemos las elecciones. Primero es la anulación de una elección ilegal. México se lo merece. Nunca ha pasado. Hoy puede pasar. Hicieron desayunos, pues, modestos. Una cajita de huevos revueltos. Hicieron un escándalo con eso. Unas cajas con una porquería de huevos, con una salosa como de cálcio, que ya tenían que estar congelados porque los tenían allá afuera desde dos o tres horas antes. Y en una bolsita de celofán, un pinche panecito así, deben haber dicho, para eso hicimos fila. Me molestó mucho lo que hizo López Dóriga. Ya Joaquín está. ¿Lo que les cuento? Muy, sí. Muy enojón. Corajudo. El presidente no manda dispararle a un amigo. Y usted, usted no es mi amigo, presidente. Y todo apunta a qué es. A qué es usted, presidente, quien intentó callarme. Nuevamente traigo una camioneta que tiene blindaje como de, que son seis, siete metros de blindaje. Y no pasó, no pasó ninguno de esos proyectiles afortunadamente a mi cabeza. Porque todos iban dirigidos a mi cabeza y a mis partes íntimas. Más a mis partes íntimas porque los balazos quedaron abajo. No sé si porque no tengo huevos, yo creo, o algo, no sé. Pero lo bueno que aquí en el programa tengo a Humberto Pajas, que es el que me hace, me hace muchas intervenciones. El que está muy molesto eres tú. No es cierto. ¿Por qué esto? Tú eres tú. Porque ayer te atreves, por ejemplo. Sí. Te atreves a decir a un amigo no se le dispare en la cabeza. Sí. Y tratas de implicar. Pero no te descompongas. A López Obrador. No te descompongas. No, Ciro. Sí, sí, sí. No, no, esas son payasas. No te descompongas. No, tratas de implicar al presidente de la República en el atentado en tu contra. No he manejado la hipótesis de que fue el gobierno. Me sorprendió porque ayer la induciste la idea. Y me parece muy bien que ofrezcas disculpas. No estoy ofreciendo una disculpa. Ah, pudo, es que escucha, pudo haber sido un exceso. Y si fue tomado así, ofrezco la disculpa porque no tengo ninguna prueba. Adelante, Humberto. Humberto Pajas, hazme, hazme unas buenas. Yo tengo las pruebas, tengo fotos, videos, audios donde está hablando el presidente y manda a matarle. O sea, tú ya tienes ese audio. Sí, 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 pruebas. Donde López Obrador habla con el que atentó contra mi... Y audios donde dicen que los balazos tienen que ir a sus partes. Pero es lo que yo no entiendo. ¿Por qué todos a mis partes íntimas? Sí, 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 la verdad. Pero así es de cruel el presidente. Ya ve cómo son. Y lo peor que en la mañanera se burla de mí, pero se burla junto con sus paleros que tiene ahí que por cierto hubo un congreso de youtuberos, facebookeros, puro palero en el palacio de gobierno. Sí, 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 vi que fueron muchos que según se llaman periodistas, ¿verdad? No como usted, no le llegan ni a los talones, le llegan. Usted es el mejor periodista que puede existir y que debió de haber dado la tierra, el mejor periodista del mundo. Y por obvia razón, pues, le tienen vida al presidente. Me encanta, me encanta. Es hecho padre de pelotas, me encanta. No, 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 no.